Este paso del proceso de venta no es un paso que se deba incluir en cualquier proceso de ventas. Este paso es el de crear una relación con el cliente. Por supuesto, a lo largo de todo el proceso de venta y hasta este momento ya hemos estado creando una cierta relación con el cliente al escucharlo, servirlo en cada paso para ayudarle a encontrar el producto o el servicio adecuado para él, etc. Pero en este punto y después de hacer un cierre de prueba, lo que buscamos es demostrarle con mayor profundidad al cliente que el objetivo de la empresa y de tu marca no es sólo vender, sino que tu objetivo es servirlo y servir a tus clientes. Este paso del proceso de venta que está específicamente centrado en crear y reforzar la relación con el cliente es especialmente útil en la venta de productos o de servicios de ticket alto o en la venta de productos o servicios para empresas en las que el precio y el compromiso por ambas partes va a ser más alto. Así que si decides incorporar este paso en el proceso de ventas, debes demostrar y transmitir al cliente que la calidad del servicio y de la atención al cliente va más allá de solamente conseguir cerrar esa compra en ese momento, construyendo una relación con el cliente. Después de crear esta mejor relación con el cliente, es el momento de hacer lo siguiente.